Coronavirus Muy poquito, poquito a poco, toda China se enfermó Falta de aire y estornudos, mocos y un poco de to Entonces se tomaron medidas, ya no había otra salida El coronavirus se expandió Después de unos cuantos días, hasta Italia ya llegó El Papa en el Vaticano, por todos ellos rezó De nada sirvieron sus plegarias No le dieron ni las gracias Y por Europa se propagó Coronavirus, 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 virus Entre payos y gitanos, él no hizo distinción Y ha dejado a media España, sin calle ni profesión Y ahora estamos todos arruinados Y esta historia no ha acabado Y yo canto esta canción Coronavirus, 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 virus Lo tiene el presidente Y también la Merkel, lo tiene el coletas Y hasta ese de Vox, lo ha pillado el papa Y también la paca Y si te descuidas, tú lo pillarás